Es 26 de diciembre de 2004. El Centro Geofísico de Yakarta detecta algo. Un poderoso terremoto se está desencadenando frente a las costas de Sumatra. Pero esto solo sería el inicio de algo sumamente devastador y catastrófico. Quédate a conocer el tsunami más devastador de la historia. Esto es Superavión Documentales. El día 26 de diciembre del año 2004, frente a las costas de Sumatra, se registra un terremoto sumamente grande. Al inicio dieron un 8.8 de magnitud, pero el USGS de los Estados Unidos calculó en un 9.1 de magnitud, convirtiéndolo en el tercer terremoto más fuerte registrado en la historia. Unos 1.600 kilómetros se deslizaron unos 15 metros en la zona de subducción. La naturaleza del evento hizo que se desencadenara un gran tsunami. Dicho evento se comportó muy diferente tanto en aguas profundas como en aguas poco profundas. En mar abierto las olas viajaron hasta los 1.000 kilómetros por hora, pero con una altura de 60 centímetros. En aguas poco profundas, estas olas se dispararon al llegar a los 30 metros de alto. Gracias a la orientación de la falla y la dirección del terremoto, las olas más grandes no afectaron directamente Sumatra, sino que salieron al lado contrario, hacia Bangladesh. Esto de algún modo salvó a la región de una catástrofe aún mayor de la que fue. El tiempo que tardó el tsunami en llegar a todas las regiones afectadas fue de unos 15 minutos a 7 horas. Sin embargo, el tsunami fue de dimensiones bíblicas, por lo que se detectaron anomalías incluso hasta Vancouver, Canadá. En la Antártida se detectaron oscilaciones de metro y medio durante varios días. Indonesia fue el país más afectado por el terremoto y en mayor medida por el tsunami. Las olas se adentraron varios kilómetros, dejando una cifra de 170.000 víctimas. Otra zona que resultó bastante afectada fueron las islas Adamán y Nicobar, que por su cercanía, las olas tardaron 10 minutos en llegar. Tres grandes olas de 10 metros destruyeron esta región. En Sri Lanka, dos horas después del terremoto, el tsunami llegó primero como una inundación de aguas marrones. Posteriormente, el agua se retiró, dejando expuesta la costa. Este fenómeno llamó la atención de pobladores y turistas que se quedaron allí para ver. Después, una segunda ola con una altura de 9 metros azotó dejando caos y destrucción. Una tercera ola terminó por devastar Sri Lanka, dejando unas 30.000 bajas. En Tailandia, el tsunami llegó también dos horas después. La marea alta golpeó primero. Para después, olas de 19 metros de altura destruyeran toda la costa del país. En total, se contabilizaron 8.000 víctimas. Casi al mismo tiempo que en estos países, en la India, también estaban llegando olas de 2 a 5 metros, donde también se reportaron daños y víctimas. Tras el paso de las horas, el tsunami fue llegando a lugares muy remotos. El último lugar con graves consecuencias fue Somalia. Tras recorrer casi 5.000 kilómetros y viajar durante casi 8 horas, olas de 9 metros golpearon el país africano, causando unas 300 víctimas. Como habíamos mencionado antes, estos fueron los países que sufrieron graves afectaciones. Sin embargo, el tsunami continuó viajando afectado de algún modo los tres grandes océanos, el Índico, el Pacífico y el Atlántico. Estaciones en Canadá detectaron variaciones causadas por el evento, al otro lado del mundo. El tsunami de 2004 de Indonesia es hasta la fecha el evento de este tipo más grande presenciado por la humanidad. Aunque ya han pasado dos décadas, los estragos que causó aún pueden verse en algunas partes. Este gran desastre quedará en la memoria de la humanidad, puesto que fue el primer evento grabado y documentado. Si te ha gustado el video, regálame un like, suscríbete y activa las notificaciones para ver más documentales así. Agrega Superavión Producciones en Facebook, Instagram y YouTube, y a mí en mi Instagram personal, para tener una comunicación más directa. Esto fue Superavión Documentales, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!